Música Muy buenas a todos, soy Kalafras y sed bienvenidos al Battle Royale de LOL Weapon Y quizá os estais preguntando, Kala esto me suena muy raro y además no me estas poniendo anime Que cojones ocurre aquí, siempre he querido hacer una batalla a muerte Entre varias cosas interesantes del canal Y diferentes personajes de anime enfrentándolos a todos En un combate a muerte, más frikimente llamado una Battle Royale En la que solo podrá sobrevivir uno Pero sin embargo, esta aplicación que voy a utilizar Se hizo famosa gracias a la copia de Battle Royale Los llamados Juegos del Hambre ¿Veis? Yo tengo aquí una cajita Esto va a estar bastante entretenido, creedme Y en esta cajita he escrito 40 nombres frikis Cosas del canal, personajes del canal, personajes de anime Todo mezclado, ¿vale? Primero de esta caja voy a sacar 24 nombres frikis Y con esos 24 nombres frikis se van a juntar 12 equipos Luego esos 12 equipos combatirán a muerte Y veremos quién es el ganador Vamos a ver primero los 24 nombres que salen de aquí Como veis, aquí hay un montón de papelitos calazras Podrías haberlo hecho creando un comando en programación Para que te buscaran los nombres Pero yo se me da mejor escribir con un boli en papelitos Así que vamos a ir sacando los 24 nombres participantes El primero es Kenji de Katawa Sojo Feministas El segundo es Sasuke Derb El tercer participante será Kamina Kamina va a participar No todos son graciosos También hay personajes de anime normal, ¿vale? El cuarto va a ser Kaworu de Evangelion Oh, el quinto va a ser Sebastian Sebastian, mejor conocido como el Mogeko 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 defectuoso No os pongáis a llorar por él Estoy seguro de que ganará esta vez El sexto va a ser Anna Senpai De Simonetta La séptima va a ser Hanna Han salido seguidas Ya tenemos al dúo Vegetta Bingo Bueno, os lo enseño como si lo pudierais leer Pero realmente lo pone, ¿vale? Pico Pico de Boku no Pico Perfecto, perfecto Makoto No podía faltar el dios Este tiene todas las papeletas de salir ganador Krilin Sakura la Neko Kawaii de Exis Oh, Kalafras Menos mal, menos mal Porque si llego a no participar yo Hubiera sido una enorme putada Kanade, eh, Tenshi De... De Soul Litter, tío, ¿qué dices? De Angel Beats, coño ¿Qué te pasa en el cerebro, Kalafra? A ver, a ver, otro Goku Va a participar Goku El ventilador del canal No lo tengo por aquí ¿Dónde está el ventilador? Gasai Juno Principal Jandere Va a estar en esta batalla Taiga ¿Qué sería de este canal? Sin lolis Pues es... No, no lo veríais No lo veríais No lo... Gato Terasu También va a participar Gato Terasu Mi gato Este sí que está por ahí Por la casa ¡Uh! Golden Bat Este sí que es de los viejos Va a participar Golden Bat El tipo que se descojona De... Del peligro, ¿no? Fracasado-chan Quedan tres participantes más Vamos a por ello Yukiteru Amano En la pareja de Gasai Juno Vaya Kaneki Kaneki, protagonista de Tokyo Ghoul Y el último nombre en participar ¿Quién será? Allá vamos Una de las estatuas de Seiko Boy Sí Ya tenemos todo el equipo Ahora voy a pasar a quitar estos nombres Esos nombres quedan fuera Porque vamos a hacer las parejas Con todas estas cosas que han salido Karazas, podrías haber montado las parejas Según los sacaba Podría haberlo hecho Pero se me ha olvidado Y lo vamos a hacer así, ¿vale? La primera pareja va a ser de Gasai Juno y Fracasado-chan ¡Wow! ¡Wow! Y tenemos a Fracasado-chan muerto La primera noche Muerto por su propia compañera En la segunda pareja va a estar Kenji De Katawa Sojo Y... ¡Kamina! Esos no pegan, tío No pegan ni con cola Una de las estatuas de Seiko Boys Con... Gato Terasu O sea, tenemos un equipo formado Por una puta estatua y un gato Como Ganin Vegetta Bingo Y Hanna Sasuke Ter Con Sakura La Neko Kawaii Menudos dos se han ido a juntar Kaneki de Tokyo Ghoul Irá junto a... ¡Kalaz-! ¡No! ¡No! ¿Por qué con Kaneki? Bueno, Kaneki Bueno, Kaneki ha resultado ser mi pareja Imagino que me podría haber tocado algo peor Como Kirito Que está allí Kaworu de Evangelion Con... Taiga Ese equipo es el ganador Kaworu y Taiga Yukiteru a mano Con... Kanade ¡Oh! Con... Kanade Sé de alguien que se va a poner muy celoso Goku con... Makoto Krilin Con... El ventilador Golden Bat Va a ir con... Con Pico Golden Bat y Pico juntos Dos de los traumas más hardcore de la animación juntos Y la última pareja va a ser Ana Con... Sebastián De Moveco Castle Ya está todo montado Esto de los distritos son los equipos La cámara va a estar en modo gameplay Porque tengo que estar controlando el ordenador Quería enseñaros la... La posición inicial de todos los equipos En qué consiste este juego Todos van a intentar matárselos unos a los otros Para los que no habéis visto la peli Empiezan todos en una especie de... De columnas subidas en ellas Y entonces se bajan Y se alejan los unos de los otros Y tienen que empezar a matarse Pueden correr para que no les pillen Pueden correr, escapar y prepararse No sé si cada uno de ellos lleva un arma aleatoria Tipo Battle Royale O realmente todos tienen un buen arma Lo vamos a ir descubriendo ahora Han sonado los cuernos Y todos bajan de los podios Kenji se va corriendo Yukiteru se va corriendo El ventilador se va corriendo Aunque no tenga piernas Gatoterasu le rompe la nariz a Kaworu Con una cesta de pan Con una cesta de pan Sasuke Terp Se va corriendo Sakura Laneko Kawaii se va corriendo Pico se va corriendo Kanade se encuentra una mochila llena de... Llena de material para acampamento Qué bueno, está bien equipada Parece que Kamina se ha quedado recogiendo la mayor cantidad de comida posible Vegetta Bingo se va corriendo Krilin Krilin apuñala a Gasai Juno por la espalda Con un tridente El que primero pensábamos que iba a morir ha hecho la primera sangre Kaneki se va corriendo Sebastián se va corriendo El Sekou Boy Anna Kalazras Y fracasado Chan Comparten todo lo que tienen Después de correr ¿Por qué? ¿Por qué he compartido yo mis cosas con estos tíos que no van conmigo? Yo voy con... ¿Con quién iba yo? Yo voy con Kaneki ¿Dónde está Kaneki? Hana ha asustado a Goku Lejos del inicio, ¿no? Le ha echado un poco de orina Se ha ido corriendo Golden Bat ha encontrado una mochila llena de explosivos Makoto se pira corriendo Y Taiga ha encontrado una lanza Eso es muy peligroso Porque ya sabemos lo dura Que es Taiga con los objetos Violentos Vamos a la segunda ronda A ver qué ocurrirá esta vez Golden Bat se ha camuflado en los arbustos Kaworu ha descubierto una cueva Sebastián se ha puesto a curar las heridas de ventilador Chan No sé qué clase de heridas Tiene un puto ventilador que se ha ido corriendo Pero vale Kaneki se ha ido a buscar leña Kaneki vas conmigo por favor ¿Qué haces buscando leña? Tenemos que matar al resto Goku ha visto Humo en la distancia Pero dice yo ahí no me acerco Hana se ha puesto a curar a Yukiteru Hana ha escapado de pico Normal Normal Sasuke Terp Ha disparado un dardo venenoso a Sakura la Neko Kawaii Matándola lentamente O sea ha hecho así como Seiko Boys Que es una puta estatua de mármol Se para a pensar sobre su casa Kamina se ha ido a buscar agua No me jodas juego Kalazra se hace un esguince de tobillo Mientras corre lejos de Kanade Por favor Pero que es una loli angelical Kalafras eres tonto Oh No Gato Terasu mata a Makoto con su propia arma Tú eras mi gato ¿Cómo haces eso? Tengo un puto esguince de tobillo y han matado a Makoto Fracasado Chan explora la arena Vale Fracasado Chan A tu rollo Taiga ve Humo a lo lejos Pero decide también pirarse La gente que ve Humo corre Vale Krilin se ha ido tierras arriba Ha dicho yo A explorar la montaña que me voy Y Vegetta Bingo ha hecho heridas fatales Con una espada a Kenji Wow pero que no te había hecho nada Kenji Vegetta Bueno tienen que matarse ¿no? Vamos a por el tercer día Vale Vegetta Bingo ha recibido un explosivo De un espon... Bueno yo que sé Alguien le ha enviado una bomba Toma para ti Hana grita por ayuda ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Sabes que tú? Está pensando sobre ganar ¿no? Sobre lo que hará cuando gane No la trampa de fracasado Chan Ha matado a Krilin ¿Habéis matado a Krilin hijos de puta? Todos nos lo esperábamos Todos nos lo esperábamos Krilin ya ha muerto Yukiteru y Gato Terasu Se cuentan historias sobre el uno al otro Oh el pobre Sebastián llora Hasta que se duerme Seiko Boys Escala un árbol para descansar La puta estatua de marbol Sin brazos y sin piernas Ha escalado un árbol Vale Ventilador Chan cura las heridas de Kaworu Vale Kaneki destruye los suplementos de Pico Cuando él está dormido Cuando Pico estaba durmiendo Ha llegado Kaneki Y le ha dado por detrás Kanades está cuestionando su locura Taiga no puede convencer a Golden Bat De que no la mate Has matado a Taiga Golden Bat hijo de puta No Camina Camina ha lanzado un explosivo Y ha matado a Ana A Kalafras y a Goku Primero Gato Terasu ha matado a Makoto Y ahora Camina me ha matado a mí Vamos a la siguiente ronda Hana ha envenenado la bebida de Gato Terasu Pero la confunde con la suya propia Y se muere O sea que Hana Ha orinado en una botella Para matar a Gato Terasu Pero se lo ha acabado bebiendo ella Y Gato Terasu se ha escapado O sea Gato Terasu los está matando Se está garchando a todos Yukiteru se pone a curar las heridas de Vegeta ¿Por qué os ponéis a curaros? Kaworu piensa sobre irse a casa Kanade, Seiko Boys y Sebastian Empiezan una pelea Seiko Boys se va corriendo Cuando Kanade mata al pobre Sebastian Kaneki está a lo griego Ahí con su onda Fracasado Chan se camufla en los arbustos Golden Bat se cuestiona su locura No, Camina el cabrón que me ha matado Está sangrando Parece que se hizo daño Con su propia Con la propia bomba Yo creo que Camina llegó ahí Y dijo mi molo Yo pum peto aquí Pico ve humo en la distancia Pero decide no acudir Sasuke Teru Está explorando la arena Ventilador Chan muere de qué ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a ventilador Chan? Muere de sed Un ventilador ha muerto de sed Vale Kanade se defiende a disparos De Gato Terasu, Yukiteru y Golden Bat Los aleja con fuego ¿No? Como Fuera de aquí cabrones Kaneki recibe un bote de agua De un spawn ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué le regaláis todo a Kaneki? Pico intenta empezar un fuego Pero no puede Porque pobre solo sabe de seducir Hombres adultos No sabe hacer hogueras Sasuke Teru Fracasado Chan y Vegetta Bingo Cantan canciones juntos Seco Boys se despierta entre pesadillas Que es una estatua Kaworu grita por ayuda Nadie va a ayudarte Kaworu Tienes que matarlos Yukiteru se ha puesto a cazar Golden Bat ha infringido Severas heridas en Kanade La deja lejos de su miseria O sea que la ha matado Para que no sufra Pico se cuestiona su locura Muy bien Pico Vegetta Bingo Que tiene el poder de destruir El puto medio sistema solar Se ha hecho una lanza de madera Kaneki desvía la atención De Sasuke Terp Hacia otro lado Y se va corriendo Kaworu descubre una cueva Fracasado Chan Ha disparado un Dardo venenoso A Seco Boys Y lo mata lentamente Es una estatua de mármol Fracasado Chan No se la puede esclavar En el cuello Gato Terasu Recibe comida Alguien le ha dado De comer al gato Pues está bien Un tío majo Tercera noche No queda casi nadie Kaneki vuelve a recibir agua Pico Kaworu Y Yukiteru Cantan canciones de amistad Juntos Fracasado Chan Destruye Destruye los suplementos De Vegetta Mientras este duerme Gato Terasu Golden Bat Y Sasuke Terp Discuten sobre lo que va a pasar En los juegos Y en la mañana No ha muerto nadie En esta ronda Yukiteru Accidentalmente Pisa una mina Bueno Yukiteru Ha explotado Le ha explotado una pierna Sasuke Terp Y Kaworu Trabajan junto a Golden Bat A saber que están montando Kaneki Fracasado Chan Y Gato Terasu Siguen y matan por la espalda A Vegetta Bingo El pobre Pico Que había sobrevivido Hasta ahora Se ha caído a un lago Congelado Y se ha ahogado Pico Pico coño No puedes hacer eso Día 4 Kaneki ha asustado A Gato Terasu Lo ha hecho Porque Gato Terasu Se asusta muy fácilmente Sasuke Terp Recoge flores Fracasado Chan pesca Y Kaworu viaja más alto Quedan 5 concursantes Kaneki Gato Terasu Sasuke Terp Fracasado Chan Y Kaworu ¿Quién ganará? Fracasado Chan Se levanta en medio de la noche Gato Terasu destruye los suplementos De Kaworu Mientras duerme Kaneki ha matado a Sasuke Terp Con su propia arma Sasuke Terp Iba como Y lo han matado Lo han matado Fracasado Chan Intenta dormir durante todo el día Kaneki explora la arena Kaworu busca agua Gato Terasu construye Se construye una choza Toma ya el gato Fracasado Chan Ruega a Gato Terasu Que lo mate Pero él dice que no Y entonces le deja vivo Kaworu se pone a cocinar Y Kaneki se pasa la noche despierto Kaworu está practicando Sus arcos Ahora Gato Terasu Ruega a Kaneki Que lo mata ¿Vale? Kaworu y Gato Terasu Se ponen a hablar Los dos juntos Kaneki corriendo De Kaworu Se ha hecho un esguince De tobillo Mientras Gato Terasu Está pescando peces Al fin Un gato está haciendo Algo que hacen gatos Kaworu se ha infectado Es un puto ángel No puede infectarse Pero se la está intentando tratar Ay Gato Terasu y Kaneki Se han acurrucado juntos Se están durmiendo juntos Se están dando calor El uno al otro Kaneki como no tiene nadie Que le dé calor Muere de hipotermia Y Kaworu ha matado A Gato Terasu Mientras él dormía Puto ángel ¿Dónde está? Le tengo por aquí Kaworu ha ganado El Mortal Kombat Mortal Kombat Tío El Battle Royale Del All Weapon Si os ha gustado Yo me lo he pasado muy bien Tengo todavía muchos nombres Así que si esto gusta Pienso subir más Pero no se harán aquí Serán en mi canal De gameplays Así que si las queréis ver Ir para allá Comentadme si os ha gustado Darle like Si os ha gustado Por supuesto Suscribiros Y espero que lo hayáis pasado Tan bien como yo Si lo volvéis a ver En futuras ediciones Que sepáis que aquí Quedan nombres Bastante graciosos Por salir Joder ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que me haya matado a Galázaras? Que me haya matado a Galázaras Y que hayan matado a Makoto Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!